Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Chicos, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana para compartirles un nuevo tema. El tema de este día se llama gestión del tiempo libre. Bueno, vamos a hablar de este tema chicos con la única finalidad de reforzar el tema anterior que fue la felicidad, ¿ok? Bueno, quiero que pongan por un momento atención a lo que les voy a decir porque vamos a hablar de este lapso de tiempo en el que pareciera que no tenemos nada que hacer. A ese lapso de tiempo en el que pareciera que no tenemos nada que hacer o que no hay nada y que quizás nos llegue a motivar a sentirnos aburridos se llama tiempo libre. Sé que en estos momentos de pandemia la mayoría de las personas o los niños con mayor frecuencia llegan a tener tiempos libres. Yo espero que este tiempo libre tú lo estés aprovechando de la mejor manera y si no es así, hoy hablaremos cómo podemos emplear nuestro tiempo libre. Ve conmigo corriendo a la página número 45 de tu libro porque vamos a ubicarnos en esta página para ilustrar un poquito más qué pudiéramos hacer y qué no deberíamos de hacer cuando tenemos tiempo libre. Vamos a aprender hoy a manejarlo de manera adecuada chicos, adecuado con la única finalidad de obtener bienestar y de obtener felicidad. Pasa que muchas veces en la vida de los seres humanos empleamos mal el tiempo libre. ¿Por qué decimos que empleamos mal el tiempo libre? Bueno, porque muchas veces hacemos actividades que no nos benefician, que no nos nutren y que no nos traen grandes beneficios. ¿Cuáles pudieran ser estas actividades que no nos traen buenos beneficios cuando tenemos tiempo libre? Una de las más importantes, pasar muchísimas horas en el celular. Yo no sé si tú te has dado cuenta en casita, ojalá que esto no esté ocurriendo, pero me ha tocado ver que en los tiempos libres hay personas que lo pasan con horas muy largas en el teléfono. Otra de las actividades que no nos nutre es pasar horas y horas y horas viendo el televisor. ¿Te das cuenta cuánto daño le estamos haciendo a nuestro cerebro y a nuestros ojos? Y bueno, creo que ese momento de tiempo libre debería de ser más que nada para aprovecharlo y también, ¿por qué no?, para divertirnos. Mis niños, ¿qué actividades serían sanas para utilizar o poder manejar mejor este tiempo libre? Esa es una pregunta que se las estoy haciendo en este momento y me gustaría que me la contestara Bania, me gustaría que me contestara Nati, me gustaría que me contestara también Hanna, Gretel, Iker, Diego, Tiago. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Te regaña mamá porque haces cosas en tus tiempos libres que no te nutren? A ver, ponte a pensar. Muy probablemente y sí, ¿no? Ahorita los niños tienden mucho a jugar el teléfono, el celular, tienden mucho a jugar su consola, tienden mucho a dormir incluso, pasan muchas horas durmiendo algunos niños. Yo sé que tú no, pero yo he escuchado de algunos casos. ¿Qué más pasan haciendo? Viendo la televisión mucho tiempo, chicos. Hoy les voy a decir cuáles son las actividades que sí deberíamos de emplear en nuestro tiempo libre. Bueno, vamos a la página 45 y en la página 45 nos ponen algunos ejemplos de actividades que son nutricias, es decir, que generan bienestar y felicidad a nuestras vidas y que sí deberíamos de emplear en nuestro tiempo libre. Por ejemplo, ¿cuáles actividades? Bueno, en primer lugar tengo una actividad que es leer un libro. Leer un libro, chicos, o leer un cuento sería una actividad muy productiva para nosotros. Otra actividad que quizás tu libro no la menciona, pero yo te la quisiera sugerir, es que observes a tu alrededor y te des cuenta si en tu recámara, si en la sala, existen cosas que debamos acomodar. Esta es una manera de poder ayudar a mamá o a papá, a nuestra hermana mayor, etcétera, a poder recoger un poco la casa. Ocupamos un poquito de nuestro tiempo libre y ¿qué crees? Pues estamos también compartiendo nuestro tiempo con las personas que queremos, ¿ok? Otra actividad que pudiéramos utilizar en nuestro tiempo libre, mis niños, podría ser también platicando con mamá y con papá contándoles, preguntándoles cómo nos fue el día de hoy, cómo les fue a ellos. Esto sería una muy buena actividad, chicos, porque fortalece los lazos en la familia. Esto es algo que se está perdiendo últimamente. Muy pocas familias se toman el tiempo para preguntarse, para intercambiar impresiones, para intercambiar este diálogo. Pero hoy yo quisiera que tú empezaras a retomarlo en tu casa. Cuando tengas un tiempo libre y veas a mamá por allí y a papá también, puedes hacer esta dinámica de sentarte con ellos y platicar un poco, ¿ok? Bueno, ahora también creo que es importante que en la página 45 podamos descubrir cuáles son las actividades que no nos ayudan en nuestro tiempo libre. Tengo por aquí el televisor, tengo por acá el videojuego, tengo la computadora, tengo un radio y tengo un libro. Creo que ya te estás dando una idea de las que no nos ayudan. Y efectivamente, no nos ayuda el videojuego, no nos ayuda la televisión. Y si la computadora la utilizamos para jugar o para platicar con gente que no conocemos, pues, ¿qué crees? Tampoco nos va a beneficiar. Ahora bien, si la computadora la utilizas para platicar de algo productivo y de algo importante o para hacer una actividad, créeme que entonces sí, la computadora sí nos está ayudando a manejar de manera correcta nuestro tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer en la página 45? Bueno, la instrucción es súper clara y sencillísima. Vamos a observar el siguiente camino. Ya te diste cuenta que hay un camino verde y vamos a marcar con una espantosa X las cosas que nos pueden distraer en exceso. Lo que yo te decía, lo que aquello que no nos está beneficiando lo vamos a marcar con una X. Y bueno, vamos a poner una palomita en las personas o las cosas en que vale la pena aprovechar nuestro tiempo libre. Acuérdate que te dije que sería muy importante que empezáramos a platicar con nuestra familia, que leyéramos un libro, que ayudemos en las actividades del hogar. Estas son actividades o por lo menos tres actividades que benefician muchísimo nuestro crecimiento, fortalecen nuestros lazos interpersonales. Y bueno, esto nos motiva a querer seguir conociendo más. Al leer un libro nos motivamos a seguir conociendo más. Y créanme que estas actividades son muy, muy, muy importantes y nutricias para nuestras vidas. Chicos, espero que de manera muy breve hayan comprendido qué es el manejo del tiempo libre. Necesitamos aprender a emplearlo correctamente porque vamos a crecer muy grandes. Van a llegar a la secundaria, a la prepa, a la universidad y en aquel momento van a tener que aprender a emplearlo de la mejor manera. Mis niños, pues gracias por su atención esta mañana. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense mucho y no se olviden de realizar sus actividades. Las espero en la plataforma de Classroom. Tu tarea es la página 45. Nos vemos la próxima semana en tu materia de inteligencia emocional. Bye.